Uh, uh, uh A ese, a, 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 a ese A, 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 a A, 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 a Dale, arte, mierda Uh, mi perblo, mi perblo No, no, ese perblo, no ese perblo Me dio un tic Me escase acá A ese, ese, debe ser el foco todo Aguanten, a ese arco, a ese arco A ese, ese, el que tienes que irle Uff, pegan Están, están los de tierra Están los de tierra Derropea, derropea Uh, me están pegando todos a mi Al, ah, ah, esa Al, ah, a, 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 ah Es mejor que quiteamos, creo Me están pegando a mi siempre a este pibe No, 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 no Ya, ya, bueno, bueno, bueno Ahí está, ahí está, ahí está Ay, se acaba la speed rápido Este, este es malo, este es malo este es muy malo este es muy malo este es muy malo este es muy malo que debufeo dale dale pega pega no no el otro este este robot para allá para allá para allá wow este es malo a este a este a este cheater muerto al otro al Tashiro y el otro se roba todo esto no agarro mi miembro lo agarre yo todo sureste 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 no se no se se quito el armo o perdió no 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 we al hay le voy a pelear adelante mi luego tira a dale gordo la No le puedo pegar Ya lo mañaron, creo que se querían los spawns No, su team está por aquí No sé, pero Lufler, tira el piso atrás Tira el piso atrás Espérate Tira una Me tiraste el culo Si, se quiere el piso en el spawn Te dan 5 perlas Y una piso atrás Dale, Fran Uy, es que se quiere tirarle doble base Si no puedo Está ahí, Sustin Dale base, dale base Solo base, solo base Venga base, venga base Venga base, venga base Venga base, venga base Pedro, Pedro, Pedro Si sigue, en la cara de ahí No se sabe que es pin Pedro pega, no tiene pos No tiene pos No tiene pos Uy, está parmeado Uy, está parmeado Y no eran los dos Y no eran los dos No quedaron ray Uy, acá están Uf, me están esperando Me están esperando Me están esperando Están quietos, están quietos Están quietos, están quietos Vamos, nomás quítate No quítate No quítate Uf, no quítate Te va a robar, te va a robar, te va a robar Te va a robar, te va a robar No, morí Gigi Uf, era mucho, demasiado, demasiado Vamos a morir todos Yo salí, ya Yo salí Marcó el quite No hay nadie No hay nadie Uy, salieron Uf, que vengan a la home Salieron, salieron Salieron, salieron Lo vendieron al Trump Dale, vengan para la home Me te enseñe el buffer Te pones del lado Ah, si no me siguen La estoy quiteando ¿Me siguen Cholo? En segundo copo, Samir Tengo como 5 acá a morir ¿Que vas a morir? No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya, la bolsa de nieve de nuevo Da, 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 da Me quito Me quito Ya, debufía, debufía Corre, corre, corre ¡Ah, nes! Corre, corre, corre Perde, perde, perde Ahí voy Corre que son malos Dale, dale Que la quítateamos A ver La quítateamos Porque quedan las picas Porque quedan las picas estamos a 300 bloques yo lo traigo dale si me mando hasta menos 47 ¿me quieres ayuda? no no si ya la quitamos agarra el cartel de barra si 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 lo dejas 50 metros ¿me quieres? ¿me estás chichando? ¿me estás chichando? si 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 no yo no se estar leando yo no se estar leando ven para acá no 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 me van a seguirme me llamo hermano que no corro no no taques no taques si para que diga uuh no tiene potis uuuh uuuh la log esa el robo ese de europeo es el malo el robo ese malicio ¿quieres que salga a barra y que se me metan todos? uuuh casi se mete se metieron se metieron se metieron si si Gracias por ver el video.